El Departamento de Policía del Condado Miami-Dade, en todo municipio, está investigando un tiroteo que ocurrió aproximadamente a las 3.51 de la mañana en la zona de las 36 calles. Vi la circunstancia de una persona que fue baleada en el parqueadero de un restaurante que está detrás de nosotros. Cuando salieron los empleados y una amiga que estaba aquí en la víctima, ya que allí descubrieron que había sido baleado varias veces, fue trasladado a Cervaita Chamba Centro, donde desafortunadamente fallece por causa de su herida.